Tu casa. Mi casa. La casa de todos. Celebramos los 74 años de la Casa de las Culturas. Con un gran marco de público, se desarrolló la noche de este miércoles la inauguración de la Semana del Cine Iraní, cinco días con la muestra de lo mejor de este trabajo. Se dice que la civilización nació con el actual Irán y su cine refleja el peso de la historia. El cine iraní ocupa un lugar de primer orden en el escenario internacional. Destacando por su poética, sencillez y realismo, en esta muestra se exhiben siete producciones de importantes directores renovadores del cine persa. De acuerdo con muchos investigadores, el principal problema del cine iraní fue la aceptación de la audiencia de otros intereses extranjeros. Desde que se puso la popularidad como base de la realización de las películas en Irán, pese al crecimiento económico temporal, el cine iraní se enfrentó con una larga recesión económica. El régimen de Pallavi, al crear un espacio cultural, orientó a los cineastas a la creación de obras con los valores morales de la sociedad con escenas trágicas, entre otros. En la inauguración del realizador kurku iraní, Bachman Hovari, llega a la estremecedora cinta Las Tortugas También Vuelan, que recrea la vida de un grupo de niños huérfanos que sobreviven, desactivando minas antipersonales que luego se venden en el mercado negro. Una invitación a desentrañar desde la imagen, movimiento y el sonido ese desierto plagado de vida. Acompañemos este evento. Conversamos con la coordinadora de la Cinemateca Nacional, Laura Godoy, nos comenta lo que representa para la Cinemateca la presentación de esta muestra. Para nosotros, la Cinemateca Nacional es muy importante dar a conocer el cine iraní, porque a nivel internacional ha sido muy reconocido y también el cine iraní nos cuenta a través de su historia, es un cine poético sencillo y realista. Entonces, es muy importante que el público pueda conocer, además, la mayoría de las películas que presentamos aquí han sido premiadas a nivel internacional, premiadas por sus contenidos, por su poética, por su estética. Precisamente, ese es uno de los enfoques de la Cinemateca Nacional, el presentar siempre un cine diferente. Especialmente eso se caracteriza a la Cinemateca, de dar un cine alternativo con mensaje, con contenido, y es muy difícil que lo encontremos en las salas de cine comercial, especialmente Irán, que está alejada de la cinematografía de Hollywood. El cónsul de la República Islámica de Irán, en Ecuador, en San Poulari, nos comenta qué representa para su país la presentación de esta muestra. Antes de todo, agradezco a ustedes para colaborar con nosotros, para poder presentar nuestras películas y realizar este evento. Junto al señor cónsul, ampliamos lo que es la historia del cine iraní a lo largo de los tiempos. Desde 30 y 40 años, ya hemos progresado mucho en el cine. Y el cine iraní ya ha pasado al proceso de ser un cine espiritual y con cultura. Entonces, hemos ganado muchos premios mundiales durante estos años y eso es muy importante para nosotros. Lo mejor del cine iraní en la Cinemateca Nacional Ulises de Estrella. Acompáñenos hasta el próximo domingo. 74 años de la Casa de las Culturas, rumbo a los 75. Más información en nuestras redes sociales. Facebook, Twitter, Instagram y la página www.casadelacultura.gov.es ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!